Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Soy Ana María Serrano y los estaré acompañando esta noche, Hassan Azar no está, él se incorpora el día de mañana. Pero mientras tanto, ¿qué hablaremos el día de hoy en 360 grados? Estaremos abordando una noticia que ha sido un secreto a voces, la presentación de sociedad del ex ministro Germán Vargas Lleras como la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos para las elecciones de mayo, con un discurso donde el presidente candidato Santos exaltó los logros de Vargas Lleras, pero sin hacer alusión alguna al proceso de paz, presentó la fórmula vicepresidencia que dijo el presidente Santos será un vice más activo y ejecutor. Hoy lo debatiremos en 360 grados. Además, nuestro segundo tema será el atentado que sufrió el fin de semana la candidata presidencial de la Unión Patriótica Aida Bella, que según fuentes gubernamentales fue realizado por miembros del ELN. El presidente Santos ordenó la máxima protección para la candidata Aida Bella luego del atentado en Arauca que algunos sectores afirman sería obra de la llamada extrema derecha. Hoy debatimos el atentado a la candidata de la UP, pero tampoco podíamos pasar por alto y debatiremos acerca de las interceptaciones ilegales al correo electrónico del presidente de la república, Juan Manuel Santos, que reveló ahora la cadena Univisión. Los correos tendrían que ver con negocios, cuestiones familiares y hasta correos a embajadores. Dice Univisión que estas chuzadas habrían sido durante dos años. ¿Quién chuzza al presidente? ¿Por qué se revela esto a cuentagotas? Es el debate que les planteamos hoy en 360 grados. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero dar la bienvenida a nuestro panel. El día de hoy, José Félix Laforía, Alberto Avello, César Caballero y Jaime Caicedo. Bienvenidos, señores. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a arrancar con el tema, pues, que yo creo que ya no es sorpresa para ninguno de los que estamos aquí sentados. Se veía venir, y no desde hace un par de semanas, desde hace meses, la fórmula vicepresidencial, Germán Vargas Lleras. Y arranco por preguntarles algo bastante atrevido. ¿Ustedes creen que se está escogiendo un vicepresidente o se está escogiendo un primer ministro? Pues es una buena pregunta. Incluso yo creo que sí, ha habido casos donde no ha fluido bien la relación presidente-vicepresidente, como lo fue Samper con Humberto de la Calle. Y en este caso, por ejemplo, con Garzón, ha tenido momentos, digámoslo, irritantes en el gobierno por frases que ha hecho. Imagínese cómo van a hacer esos cuatro años con un vicepresidente del talante, de Germán Vargas, que no solamente no se calla las cosas, sino que es un hombre firme, que tiene un temperamento totalmente diferente al temperamento del presidente Santos, y que naturalmente llega allí, que valdría la pena analizarlo, después de un duro pulso hacia el interior de la mesa de unidad nacional. Es decir, que esa larga espera para conocer con certeza quién era el vicepresidente de Santos, fue una espera donde hubo más de un pulso y más de uno que le tocó comerse sus palabras a propósito de los cuestionamientos que le hacían a Germán Vargas en su momento. Alberto, claramente Germán Vargas Lleras es un hombre que marca odios y pasiones, no es un término medio. Y en temas políticos, pues tiene sus contras justamente con quienes están apoyando la reelección del presidente Santos. ¿Cómo van a manejar este tema tan delicado una vez que el presidente Santos ha dicho y ha sido claro de que quiere un vicepresidente activo, involucrado y no una figura decorativa? Bueno, Vargas Lleras ha sido determinante en el gobierno del presidente Santos, en tanto estuvo como ministro del interior y después de la vivienda ha sido un factor muy importante para limar las presas y en un momento dado fue el pararrayos también del gobierno. Recordemos cuando había los rifirrafes al principio del gobierno con el expresidente Álvaro Uribe, que catalizaba todo eso, era Vargas Lleras. Después se retira a la vivienda en una cuestión más bien técnica, pero luego finalmente aparecen las encuestas muy en alto. Entonces Vargas Lleras era la figura que cuando se busca un vicepresidente que aporte votos, así aporte también desde el otro lado, era la figura lógica. Hablando de esa figura que aporta votos, pues por lo general cuando se busca un binomio presidencial, César, se busca alguien que se complemente, que te dé esa parte que a uno le falta. Cuando el presidente Santos buscó a Angelino Garzón era esa parte social, esa parte de llegar a otro tipo de audiencia que el presidente Santos no acaparaba. Germán Vargas Lleras y Santos tienen un perfil muy alineado, muy parecido. No, yo creo que tienen diferencias. Nosotros hicimos varias mediciones en las cuales medimos tanto la imagen de Vargas Lleras como la del presidente Santos. También hicimos cruces para ver si aportaban o no aportaban. Vargas Lleras claramente le compite más a una persona como Álvaro Uribe. Sus votantes son mucho más parecidos. Están mucho más ubicados hacia la centro derecha que hacia el centro centro. Yo creo que Santos está más ubicado en el centro. Y hay un tema de carácter que Santos es muy distinto al carácter de Vargas Lleras. Uno lo puede poner en otras palabras, pero Santos tiene un temperamento que da menos peleas, que es menos frotero, mucho más diplomático. Vargas Lleras es un tipo mucho más directo, tal vez peleador. ¿Y cómo se controla a alguien que es más peleador, que es más frentero, que no es tan diplomático, que tiene que seguir las reglas y los parámetros establecidos de una presidencia? Porque ya Vargas Lleras ya lo hizo, ya lo hizo dos veces como ministro de Juan Luis Santos. Sí, pero no me parece que la figura de ministro es absolutamente diferente a mi se preside. Cuando todo el mundo apostaba que Germán Vargas iba a ser candidato y que se le iba a salir a Santos, porque todos, digamos, los corrillos a los que José Félix ahora hacía mención durante siete meses, lo único que hicieron fue decir que era el momento Vargas. Y lo que mostraban las encuestas, y no solo las que hacemos en la firma, sino otras encuestas, era que no era el momento Vargas porque Vargas no aseguraba la unidad nacional. Yo creo, y con esto quiero terminar, es cuando uno escoge un vicepresidente, particularmente en el caso de un presidente que está buscando la reelección, lo que tiene que hacer es tratar de no equivocarse, porque yo no creo que finalmente el vicepresidente lo convierta a uno en más ganador, sino que elegir más al vicepresidente sí le puede restar. Y yo creo que en este caso Santos, digamos, consultó los temas, miró esto, esto no rompe la universidad nacional y le ayuda y le brinda más que votos, un poco más de carácter. Y haciendo eco de lo que usted dice, uno no tiene que equivocarse cuando elige la fórmula vicepresidencial. Jaime, mi pregunta va hacia el presidente Santos, se equivocó en la fórmula vicepresidencial con Angelino Garzón. Y esto también le digo por las declaraciones que ha dado Germán Vargas Lleras, en donde ha dicho que él no quiere ser un vicepresidente picante, provocador, y no quiere pasar qué paseo. Yo creo que en el caso de Angelino Garzón, el gobierno Santos se jugó una carta demagógica de apertura hacia sectores que venían del sindicalismo, que venían de la izquierda. En el caso de Angelino eso jugó en una proyección en donde Santos aparecía simplemente como el sucesor de Uribe y con sus votos iba a la elección. En el caso de Vargas Lleras yo noto como un reagrupamiento de estos sectores, digamos, de la burguesía tradicional, ¿no es cierto?, muy centrados en Bogotá, muy centrados en Bogotá. Yo soy antropólogo y por eso esos temas, esos matices de las provincias y de las casas políticas de otros lugares importan. Y por lo tanto me parece que de alguna manera también es el reconocimiento de una falencia y es que factores como por ejemplo el Partido Conservador no están en este momento alineados en este tema de la unidad nacional, ¿no es cierto?, y que ha habido varias fracturas en lo que pudiéramos llamar el frente de la derecha en la perspectiva de la reelección de Santos. Escuchemos justamente cuáles fueron las declaraciones del vicepresidente Angelino Garzón y también tenemos declaraciones que hizo Germán Vargas Lleras sobre este tema y quiero que me cuenten al regresar también, ¿qué pasa con las regiones? Estamos tomando Bogotá, nos estamos descentralizando en Bogotá porque tiene su mayor votación, pero ¿qué está pasando con las regiones? No estamos dejando de lado con este binomio vicepresidencial. Escuchemos estas declaraciones. Yo tengo que respetar la decisión tanto del presidente Juan Manuel Santos como de cualquier candidato o candidata a la presidencia de la república de escoger su fórmula vicepresidencial. Yo creo que en este momento la población colombiana tiene un derecho, el derecho a discutir con todos los candidatos y candidatas a la presidencia de la república cuál es la prioridad de Colombia en cada una de sus ciudades y en cada una de sus regiones agrarias. Yo creo que la prioridad de Colombia hoy no es el cemento, la prioridad de Colombia es la gente, es la población, es el derecho de la población a vivir mejor. La prioridad de Colombia hoy es el derecho a la salud, a la educación y a la alimentación de todas las personas en Colombia. Nosotros podemos ser un país mejor y un país respetuoso de los derechos humanos si invertimos más en la educación, la salud y en la alimentación y menos en el cemento. Tenemos que invertir más en la población y en los seres humanos empezando por los niños y las niñas. Bueno, ha sido muy cauto, pero ya era dicho que no acepta irse al encargo diplomático hacia Brasil. Esto generaría un poco de distanciamiento en este último tiempo. Quiero plantearles cómo entendemos si el eslogan de Unidos por la Paz, que es el eslogan del presidente, de su campaña, de su reelección, pues ahora que presentó a su vicepresidente lo que menos toparon fue la paz. Y sabemos que la posición vertical que mantiene Vargas Lleras le va a permitir entrar en el juego, le va a permitir entrar en este proceso. Ese es el tema de fondo. Tú puedes buscar un vicepresidente que te complemente, que te sume o que no te reste, etc. Lo que no te admite una fórmula presidencial es las contradicciones de fondo. Y es evidente que este gobierno por cualquier circunstancia se la jugó en lo que para mí es una quimera imposible, que es unos diálogos con unos bandidos supuestamente para alcanzar el fin del conflicto. Vargas Lleras no solamente es muy diferente al presidente Santos desde el punto de vista temperamental. En temas críticos, como por ejemplo el tema de la paz, sino que para mí Vargas Lleras es un político mucho más centrado en convicciones que en tratar de encontrar qué es lo que pasa por enfrente para montarse en él. Y eso te lleva a un escenario terriblemente preocupante para el futuro gobierno. El día que Vargas Lleras no esté de acuerdo con una postura del presidente Santos, elegido desde el mismo tiquete, ¿eh? Porque esa es la dificultad. Tú al ministro lo echas. Al vicepresidente no lo puede echar. Vargas Lleras no permitirá que se cometa un error porque detrás del error del gobierno está su elección como presidente de la República a lo que él aspirará, porque yo no creo que la máxima aspiración de Vargas Lleras es simplemente ser vicepresidente. Por consiguiente, esas contradicciones que se van a presentar en temas sustantivos van a llevar a colapsar el gobierno de Santos en el hipotético caso de César. Si José Félix vuelve a escuchar lo que acaba de decir, él de alguna manera está diciendo, mire, lo que pasa con la elección de Germán Vargas frente al proceso de paz es que Santos decide traer una persona que al interior del gobierno va a tratar de equilibrar eso que no le gusta a José Félix. Él mismo acaba de decir, Germán Vargas no va a dejar que se cometa una equivocación. De alguna manera yo interpreto que parte de lo que gusta buscar del presidente Santos, es decirle a sectores que han estado con dudas frente al proceso de paz, que me parece que son válidas, a sectores militares donde Germán Vargas tiene una ascendencia muy grande y yo ahora te voy adelantando, yo creo que la posición de lo que vamos a ver ahora sobre el atentado de Ida Bella y sobre el tema de las chuzadas, tiene que ver también sobre el control civil a una fuerza pública y a un control de la territorialidad. Y un poco lo que quiero señalar es que José Félix acaba de dar un argumento perfecto para decir que Germán Vargas probablemente como fórmula vicepresidencial es una buena elección, porque ayuda a equilibrar las posiciones al interior del gobierno. Y termina diciendo, y José Félix lo dijo, Germán Vargas no va a dejar cometer una equivocación del gobierno. O sea, me parece muy bien. ¿Y cómo uno al jefe le dice que no? ¿Cómo uno al jefe le dice que no públicamente? ¿Cómo evitamos una confrontación? Lo que más que uno no puede estar pensando es que un gobierno democrático tiene que ser de una sola línea y que no se pueden discutir las cosas. Yo creo que por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, donde yo creo que el país ha perdido mucho es en las discusiones técnicas en el COMPES. El COMPES, que era un escenario donde varios ministros entraban y balanceaban las decisiones unos de otros. Hoy dejó de ser, incluso hoy muchos sabemos que hay COMPES virtuales, simplemente votando por Charo. O sea, eso no tiene mucho sentido. Parte de lo que tiene que suceder en la buena política pública es que haya personas como Vargas y como Santos discutiendo sobre las consecuencias de las decisiones y tratando de llegar a una mejor decisión. Hay otra cosa. Yo creo que el presidente Santos aprendió la lección de Garzón. Garzón se le escurrió por varias cosas, inclusive en algunos momentos casi. Era como de la oposición. Entonces, como Santos y Vargas Lleras han leído ese libro de Nixon que se llama Los Líderes, Churchill le recomendaba una vez a Nixon precisamente que el presidente de estar de acuerdo con el vicepresidente, informado de todo, no como le ha ocurrido a Trismán, que se enteró de lo que pasó en Estados Unidos cuando llegó a la presidencia habiendo sido vicepresidente. Yo creo que esa comunidad de intereses, ya hay una declaración de Vargas Lleras de hoy en donde dice que su candidatura como vicepresidente y su desempeño va a ser por la paz. Declaró hoy sobre eso. Bueno, y con esto nos vamos a ir a la pausa. Jaime, al regresar, yo quiero que usted arranque contándome... Se ha dicho que Vargas Lleras va a ser el vicepresidente ejecutor. ¿Acaso el ejecutor no es el que se lleva todas las labriles? Eso quiero que lo conversemos después de la pausa. Venimos a seguir. Iván Vargas cumple como pocos colombianos los requisitos para ser vicepresidente de la República y el principal requisito que señala nuestra Constitución establece para quien usted encargo que tenga todas las capacidades para ser presidente de la República. Y él tiene esas capacidades, tiene la experiencia y así lo ha demostrado. Yo quiero que una vicepresidencia diferente, una vicepresidencia activa, una vicepresidencia que esté al frente de los grandes proyectos, de los grandes retos que viene el país. Y el país tendrá unos grandes retos, el gobierno tendrá unos grandes retos. En estos cuatro años hemos logrado muchos resultados, pero también hemos sembrado muchas semillas que vamos a tener que cosechar en los próximos cuatro años. Y ahí la palabra ejecución se vuelve nuevamente relevante. Yo he pensado que el doctor Germán sirva de ese gran ejecutor, de esos grandes retos que el gobierno va a tener para los próximos cuatro años y van a ser retos en muchos frentes. Jaime, y le pregunto, ¿los labreros no se lleva a quien cosecha esas semillas? Mire, yo digo dos cosas. La primera, en una lectura política, esencialmente, la vicepresidencia de Vargas Lleras, en mi opinión, implica un corrimiento del santismo hacia la derecha. Digámoslo en función, digamos, de asegurar una serie de cosas, inclusive la ejecutabilidad, pero también me parece que un segundo aspecto, que me parece muy importante, y lo menciona el doctor Caballero, es que la burguesía colombiana necesita refundar el pacto cívico-militar. La crisis militar de este momento no es un asunto secundario. El tema de la inteligencia militar, el tema de la corrupción en la fuerza, en los altos mandos y todo esto, no es un pequeño problema. En el marco de una solución política, de una salida hacia la paz, va a ser muy importante, o por lo menos es lo que veo que está buscando, refundar ese pacto que Alberto Lleras Camargo lo hizo al término de la dictadura. Pero ¿y ese pacto no lo podía refundar el presidente Santos? Si estamos hablando de la burguesía, con otra manera. El presidente de cara al estamento militar, que es muy complejo, en las condiciones de una salida de la guerra civil interna, digamos, hacia una situación de paz, en donde necesitan justificar, de alguna manera, la enorme desproporción del ente militar. ¿Cómo salir a esa isla de paz? Si realmente el vicepresidente, pues, ha estado muy claro en que él no está de acuerdo, no apoya 100% de su conversación. Aquí hay dos elementos. Si alguien va a incurrir en una contradicción de lo que ha sido su trayectoria desde el punto de vista político, o es Santos que quiere pasarse más hacia el sector de centro-derecha y trae a Vargas Lleras, o es Vargas Lleras quien finalmente va a traicionar 15 o 20 años de ejercicio político, con una inmensa firmeza en las convicciones que él representa, yéndose hacia el centro izquierdo. Yo, la pregunta es, ¿quién va a manejar? ¿Va a manejar el presidente Santos o va a manejar Vargas Lleras? Ese es el tema de fondo. El tema de fondo. ¿Quién es el presidente? Ya aquí lo decía. ¿Quién va a hacer? ¿El presidente de la República le asina las elecciones? Constitucionalmente no. No, no. Claro. Realmente. ¿En la medición de fuerzas de poderes aquí? ¿Quién va a hacer? El vicepresidente no tiene funciones. No tiene funciones. Son las que le deciden al presidente. ¿A ti qué puede parecer? Y a algunas personas les puede parecer. No hay nada que hacer. A ver, Vargas Lleras puede alzar la voz y todas las cosas. El presidente de la República es el director del Ejecutivo. Déjame hablar. Es el director del Ejecutivo. Es el que armó la unidad nacional. En donde cambio radical es una parte pequeña, simbólica, importante. Pero usted tiene una unidad nacional que hoy, de alguna manera uno diría, toda tiene el Partido Liberal, al Partido de la U. Yo creo que el Partido Conservador está dividido. Y algo del Partido Conservador, sí. Pero eso quiere decir que quien va a mandar, quien es el presidente, finalmente es Juan Manuel Santos. Él va a tener un vicepresidente con mucho activismo, que va a robar protagonismo, que va a inaugurar. Porque finalmente lo que están haciendo es de alguna manera mandar un mensaje. Y es, Santos va a estar en el periodo 2014, 2018, o eso pretenden, si ganan la elección. Y de alguna manera se le va a preparar el terreno al Ejecutor para que coseche los hechos, los éxitos, como dices tú, hacia el 2018. O sea, de alguna manera están empezando a decir... A veces Ejecutor Vargas va a ser solucional a esa necesidad de refundar un pacto psíquico-militar de la clase dominante, digamos, en esta manera. Y Vargas le genera confianza a los militares. Pero eso no es tan así por varias razones. La primera, porque Vargas y Lleras no será un buen candidato en el 2018 si este gobierno no sale adelante en el proyecto supuestamente de paz. Yo no creo que se pueda engañar impunemente a los 30 o 40 millones de colombianos. Y después decirle en la mitad del camino que el cuento de la paz ya no es, y que aquí, como bien usted lo plantea, hay que volver otra vez a reforzar ese pacto, ¿no?, entre la fuerza pública y ciertos sectores de la oligarquía colombiana para poder mantener... Eso no es tan sencillo. En consecuencia, Vargas y Lleras va a tener que estar muy atento hacia dónde va el gobierno, porque puede terminar frustrándole la posibilidad de ser presidente. Por eso, en los corrillos, no, es que ya hablaste mucho, César, en los corrillos se dijo muchas veces que era la oportunidad, que era la oportunidad para que se lanzara. En ese hace tres o cuatro meses, si Vargas y Lleras se lanza, era su propuesta la que eventualmente hubiera podido tener una oportunidad con colombianos. Ahora tiene que acatar una, César. Otra manera de ver el análisis es, Santos está en el centro, de manera que comparto que la figura de Vargas y Lleras lo lleva hacia la derecha. La centro-derecha colombiana hoy está muy dividida y Vargas y Lleras termina de dividirla. Entre Oscar Iván, Marta Lucía y Peñalosa, de alguna manera se están dividiendo ese espectro y la figura de Vargas y Lleras atrae a mucho votante de centro-derecha que estaba ahí. Entonces termina pasando y eso es una jugada que al presidente Santos hay que abonarle en el sentido de que termina de dividir esa derecha que podría buscar una cosa alternativa. Porque hay mucho votante de perfil y vista. Aquí se está diciendo que de pronto va a haber un nuevo pacto, digamos, de las oligarquías. Ah, eso bueno. Ahora, el hecho cierto es este. Aquí se está negociando la paz, pero se sigue combatiendo. Los militares se están combatiendo. Si esto no funciona, se tendrá que ir a una intensificación del combate contra la subversión total. O ahora que están acorralados y que el gobierno de Venezuela tambalea, les tocará negociar y aceptar la paz. Porque no van a tener donde rejuviarse. Lo único que les va a quedar va a ser Cuba, ¿no? No, que también tambalea. Porque en el momento en que no esté los dólares del petróleo venezolano, lo primero que colarza es Cuba. Ya Correa perdió tres ciudades importantísimas en Ecuador porque no tenía la ayuda de Chávez. Sí, sí, pero a ver, vámonos al tema. Esto ustedes están planteándolo como que se está abonando el terreno, como que se está hablando de una proyección política. Entonces, estamos hablando de que es más una cuota política que un voto de confianza hacia Vargas Lleras. Y ya Vargas Lleras también habló y volvió a replantear el tema de prolongar, de eliminar lo que es la reelección, de eliminar incluso la figura vicepresidencial y de ampliar un periodo de seis años. Entonces, si eso se llega a concretar, estaríamos hablando de que lo que está haciendo Vargas Lleras es únicamente una plataforma política. No, te lo voy a poner. Claramente a ti no te gusta Vargas Lleras, claramente. Pero te voy a decir una cosa. No, no, no. Te voy a decir una inquietudes. Lo que aquí, la pregunta de entrada era si Santos tomó una decisión... Y yo no voto. No, no, pero tienes unas posiciones que son válidas. Pero un poco lo que te quiero señalar es esto. Si Santos tomó una decisión equivocada o no, la pregunta es si se equivoca al escoger a Germán Vargas. La respuesta es no se equivoca porque de alguna manera le aporta cosas, por ejemplo, en su carácter, en el departamento, una figura pública importante y además, en mi argumento, termina de colocar una figura muy importante que le da diálogo con los militares, un problema que tiene hoy Santos, y además termina de dividir la centro derecha que tiene Colombia. Jaime, vamos concluyendo porque tenemos temas todavía para abordar. Entonces, esto sería una plataforma política para Germán Vargas Lleras. ¿Logra el objetivo de ampliar un periodo presidencial a seis años? Yo tengo un aspecto final que quisiera mencionar. Es que Vargas Lleras no es un hombre con sensibilidad social y aquí hay una crisis social en camino de agudizarse y de hacerse mucho más complicado. Me temo que va a chocar. Chocamos, mire, hace dos años cuando la marcha patriótica, él era ministro del interior y tuvimos unos chocos muy fuertes porque no quería que entrara marcha patriótica pacíficamente, como lo hizo, a la ciudad de Bogotá. Me parece que ese es un aspecto que puede ser actualmente la idea de que puede reforzar el modelo y el pacto, digamos, de centro derecha. Pero desde el punto de vista social puede ser un factor negativo para este segundo gobierno de Santos, que es que Santos es reelecido. Alberto, me tengo que ir a la pausa. Concluyendo. Mira, estamos haciendo muchas hipótesis sobre lo que ha pasado. Pero los hechos reales demuestran que se entendió durante todo este tiempo con Santos. Y desde luego, él estuvo, no tenía nada de sensibilidad social, pero entonces me ha repartido no sé cuántos miles de casas gratuitas. Eso es lo que dice la presa, lo que dice todo el mundo. Entonces, sí la hay, porque ni siquiera Chávez. Chávez cobraba por las casas. Una cuota inicial. Pero eso es la de campaña del presidente Santos. Pero no, pero la parte social. Pero él fue el que trabajó en eso, esa es la bandera de Santos hoy. No, yo creo que mi punto es el siguiente. Yo creo que el que se equivoque es Vargas. Porque yo sí creo que Vargas le aporta a un candidato como Santos, que es un pésimo candidato, que prácticamente tuvo que echar mano al tema de la paz, como el único recurso que eventualmente le daba a alguna plataforma medianamente viabilizante a una candidatura como la que está planteando. Yo creo que Vargas le aporta. Pero sé, indudablemente, que quien se equivoca es Vargas. Y por supuesto que ahí tiene que haber un acuerdo muy de fondo, como lo que estamos planteando. Acuérdese que se había dicho un momento de terminar el presidente, digo, esto van a ser 12 años, yo del próximo periodo con dos años me es suficiente para terminar la paz, y después mi vicepresidente Vargas quede de presidente y él se va a reelegir. Ahora cambiaron el formato, dicen que no, que eliminan la reelección y que Vargas entonces se le amplia el periodo. Es decir, Santos le pone conejo a Vargas porque ya no son 6 y 6, sino 8 y eventualmente 6 si las reformas constitucionales se dan. Entonces yo creo que eso seguir engañando a la opinión pública. Va a ser otro concreto que realmente no pega. Bueno, vámonos a ir, nos vamos a la pausa. Regresamos y regresamos con un tema importantísimo y un tema que ustedes también ya lo han estado abordando y lo hemos estado topando desde ya. El atentado que sufrió la candidata presidencial Aida Bella. Venimos enseguida el 360. No. Este no es un problema de escoltas, de carros brindados, de carros no sé qué. No. Este es un problema de carácter político. Por eso hemos pedido al gobierno que prácticamente unifique su discurso. Porque mientras unos hablan de la paz, hay sectores guerreristas dentro del gobierno, encabezados por el ministro de la Defensa Nacional. Por el momento no. Tenemos en este momento la certeza de seguir. Vamos a hacer nuestras giras. Todo el mundo está trabajando en el país para sacar a los representantes a la Cámara, para sacar a nuestro candidato también al Congreso en unidad con la Lista Verde. Y en este momento no. Pero todo depende de cómo marchen las condiciones. Y entro con usted, Jaime. Sí, candidato a la Cámara por Bogotá. Unión Patriótica. Así es. Y mi pregunta es, ¿tiene garantías la izquierda para hacer política en Bogotá y en Colombia? Bueno, Bogotá es un poco distinto. Pero sin embargo, nos alienaron ilegalmente la sede hace un mes, sin ninguna explicación hasta ahora. Y lastimaron, torturaron al vigilante. Es decir, una cosa absolutamente absurda. ¿Quién realizó ese allanamiento? Eso fue obra de la policía metropolitana, que tenía la obligación, además de vigilar la sede, porque en época electoral eso se usa, y además porque lo hemos pedido. No es cierto, lo hemos pedido. Pero la cuestión es esta. A nivel general del país, estamos ante una situación verdaderamente terrible. Es decir, no sentimos que haya garantías, no sentimos que los mandos subalternos de la fuerza pública obedezcan, digamos, a las orientaciones que supuestamente el gobierno nacional da en materia de garantías. Y sentimos que no somos escuchados cuando estamos reclamando que esto no es un problema de una dádiva, sino un derecho fundamental. Pero es granísimo lo que usted me está diciendo, Jaime, que los mandos medios o los mandos bajos no están obedeciendo, no están siguiendo el lineamiento que se ha planteado. Porque si hablamos, pues ha habido muestras de afecto, muestras de solidaridad de todas las partes, de la derecha, de la izquierda, de todos los candidatos, y una seria preocupación por lo que está sucediendo de este atentado. Pero si bien sabemos que Tame Arauca está controlado, o tiene una gran presencia de grupos de izquierda radical, como son las FARC, como son el DNR. Eso parece como un aviso, más que un atentado, un aviso de esos sectores, como dices, nuestro territorio. Pero también hay algo raro. Ella no dice por qué camino va a ir. Ella no avisa de eso. Ellos van por sorpresa por diferentes partes. De repente ni sabía siquiera qué era. Además pensaron que era el gobernador. Pero pareciera más bien un aviso por alguna razón territorial. Desde dos días antes había una tractomula atravesada por la vía principal pavimental. Ya sabían que no iba. La cuestión por la cual tuvieron los de la caravana que tomar la vía por otro camino. Lamentable eso. Hay que protestar. Hay que protestar. Hay minutos de una base militar, de una fuerza de tarea del ejército. El general Asprilla dice que son las FARC. El ministro de Defensa dice que es ELN. La candidata Abella dice que es la extrema derecha. Es decir, estamos perdidos. Yo lo primero que creo es, tú ya lo mencionaste y yo quiero ser categórico. Nosotros no podemos admitir que a personas que están en la vida pública, sean quien sean, se cometa una tortura que se hizo y hay que rechazarlo. Y yo en eso me sobre lidiarizo con Aira Abella, con la gente de la Unión Patriótica. Yo era estudiante en el 86, 87, cuando eso que sucedió no debe volver a ocurrir. Yo, como ustedes saben, hice parte del grupo de memoria histórica y es muy doloroso tener que recontar un poco ese drama que nosotros hemos tenido. Yo hoy quiero simplemente señalar lo siguiente. A mí me parece que todos han actuado demasiado rápido al decir quién es o quién no es. Yo creo que tanto el presidente, como el ministro, como el general, oiga, yo creo que aquí lo que hay que esperar, primero, es brindar toda la protección, toda la protección. Segundo, yo creo que hay que dejar que alguna de las investigaciones avance y lo que yo sí creo, digamos ya como hipótesis de contexto, es que es mucho más fácil prever que allí actúa el ELN, que es quien tiene un poco más de fuerza. Por ejemplo, que a la extrema derecha, yo no veo que el ELN, ahora puede suceder, pero un poco el tema del ELN, que ustedes saben que la estrategia del ELN para forzar negociaciones de paz es cometer actos terroristas, que es una cosa medio loca y medio tonta. Escuchemos las declaraciones de general, pero no, y le doy a usted enseguida la palabra. Estas fueron las declaraciones. Aparecen unos impactos en el panorámico de este quinto vehículo de la caravana, 12 impactos particularmente sobre el parabrisas, se ha identificado por parte de nuestros técnicos que estos 12 impactos se realizaron de dentro hacia afuera, lo cual significa que sería la reacción que habrían tenido frente a ese presunto ataque externo. Se estaría hablando de tres impactos desde afuera. José Félix. Sí, mire, yo creo que la política colombiana, como en cualquier parte del mundo, se pervierte cuando se acepta la combinación de las formas de lucha, que es un poco lo que ciertos sectores de izquierda radical han venido promoviendo, patrocinando a lo largo de la historia colombiana. Desafortunadamente el caso de la UPE está ahí, está como una muestra viva de lo que no hay que hacer. Yo en eso soy absolutamente volteriano. A mí me gusta la democracia liberal, me gusta el debate, el debate de las ideas y el debate de unas ideas que eventualmente termina teniendo o no un respaldo popular. Por consiguiente, y lo digo de volteriano porque yo con la nacionalidad de ellos no tengo nada en común, salvo que es una activista política que tiene que respetarle su derecho a opinar. Pero después sin ese debate, ¿de dónde viene? ¿Quién está boicoteando la democracia en el país? No, 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 no. Si es el ejército de liberación nacional, soy además de los colombianos que digo, no hay derecho que el gobierno se siente con unos sinvergüenza bandidos que son capaces de atentar contra la vida de una candidata presidencial de izquierda precisamente para promover en Colombia. Bueno, y justamente desde La Habana han habido pronunciamientos y he dicho que esto equivale a avaliar el proceso de paz. ¿Ustedes creen que exista la posibilidad de que las FARC asuman esto como un proceso para frenar los diálogos en este momento? Se está disparando en todas partes del país, la FARC sigue combatiendo. Es decir, esto sin ser libertad. Pero se está baleando el proceso de paz. El gobierno adelanta un proceso de diálogo en donde el gobierno exigió que se hiciera en medio del conflicto, sin cesar el fuego. Quienes han solicitado que haya un cese al fuego son justamente las instituciones. Porque los ceses al fuego... Por la mayoría siempre aumenta sus frenos. Cuando aquí te he disparado, Ana María, una vez un policía y un soldado, estamos en medio de una situación de guerra. Ni nunca me he disparado. Jaime, pero tampoco hay una posición de las FARC en donde diga, listo, hacemos un cese al fuego y como muestra de voluntad nosotros hacemos una entrega de armas. Pero Ana María, pero es que el punto es otro. Ese no es el punto, es el tema de la negociación y del diálogo en La Habana que es otro proceso. Aquí lo que estamos es ante una campaña política en donde, fíjate, lo que ha dicho Aida Bella me parece a mí muy inteligente. Es decir, a nosotros en este momento, nosotros tenemos esquemas de seguridad porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos combinó al gobierno colombiano desde la época de Pastrana que teníamos que tener una porque veníamos de un genocidio. Aquí no venimos simplemente jugando ni estamos tratando de proteger la vida y el derecho a ejercer la actividad política. Escuchemos las declaraciones justamente que vienen desde La Habana. Registramos con preocupación y rechazamos vehementemente el atentado perpetrado contra la candidata presidencial de la Unión Patriótica, Aida Bella, y el candidato al Senado, Carlos Lozano, ayer en el departamento de Arauca. Eso equivale a balear la credibilidad del proceso de paz de La Habana. Ya los enemigos de la paz no están actuando agazapados, sino desembozadamente. Colombia entera espera una investigación con resultados inmediatos. El gobierno debe lanzar una señal poderosa en el sentido de que las garantías políticas no quedarán reducidas a la garantía de un balazo en la cabeza a quienes se opongan por vía legal al injusto sistema político vigente de nuestro país. ¿Ustedes tenían? No, varias cosas. Mire, yo creo que el tema es el cese al fuego. Los humanos del común no tienen por qué temerle a la fuerza pública. Ni yo nunca he tenido ninguna amenaza de que me va a pegar un tiro un soldado o un policía. Porque, claro, yo tengo actividades absolutamente lícitas. Por consiguiente, el cese al fuego no hay que plantearlo así. La fuerza pública tiene que reprimir al criminal, independientemente de la actividad en la cual esté. Aquí en Colombia, eso que dice el señor en Cuba no tiene nada que ver. Son sociedades en Venezuela, donde asesinan chamos, como dice hoy, en una entrevista bastante buena, uno de estos muchachos que han estado en la protesta pública. Allá asesinan muchachos de menos de 25 años con un tiro a la cabeza por unas protestas contra un gobierno que prácticamente ha conculcado la libertad. Aquí no pasa eso. Tú, José Feliz, solamente no olvides que también la Fuerza Pública Colombiana ha cometido excesos. Tú, digamos, lo dices muy fácil, pero no. Aquí ha habido evidencia y hay condenas de miembros de la Fuerza Pública. Nosotros tenemos más de 2.000 falsos positivos de muchachos jóvenes que fueron engañados y que terminaron asesinados. O sea, yo confío en la Fuerza Pública. A mí tampoco nunca me ha pasado nada, pero yo eso no me lleva a desconocer que aquí hay excesos en miembros de la Fuerza Pública que han terminado con la muerte de personas. Tampoco puedes desconocer que la historia está documentada, que hubo participación de miembros activos de la Fuerza Pública en parte de la Fuerza Pública. Es no desconocer que ellos, pero no es una completita. No, no, pero también le puedo echar un problema diciendo que yo estoy en este momento, pero déjame terminar, pero yo te dejo terminar cuando tú estás hablando, José Feliz. Yo también rechazo cualquier uso que hacen la izquierda, por ejemplo, como las FARC y el ELN, que son ilegales, y los condeno. Y sobre ese, Alberto, concluimos. En una zona que ellos controlan, que es totalmente de la izquierda, donde le disparan al último movimiento que va detrás, y los disparos que hay contra el milio panorámico, según el panorámico, se dispararon desde el carro, contra los que supuestamente les han disparado. Y todavía está en un proceso de investigación que creo que se ha adelantado. Eso es una cosa que uno dice, bueno, ¿cuál es la noticia que va al mundo? La ultra derecha, dicen aquí todos, atacó a esta señora. Yo no leí de esa posición. Jaime, tenemos que concluir con este tema, cerramos. No voy a decir así, a 10 minutos de un cuartel del ejército, de un batallón de... Pero son todavía declaraciones precipitadas de las partes. Yo creo que lo que ustedes han dicho se deben esperar, se deben esperar las investigaciones, no se puede decir, Hay que rechazar cualquier atentado contra cualquier político, contra cualquier figura pública. Y la izquierda lo asesinaron aquí en Colombia. Y nos vamos a ir a la pausa. En el paro nacional agrario ponieron cinco personas a manos de la fuerza pública. Y nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, más de mil comunicaciones en suplantación de la identidad de la hija del presidente Santos son ahora los temas que conmueven, que sacuden. Cuando ya parecía que el tema de las chuzadas había terminado, pues se levanta todo un vendaval desde hace un par de semanas y ahora resulta que el presidente también es chuzado. El apoyo de todos los organismos de control con el propósito de establecer estas situaciones que desde ningún punto de vista aceptamos y rechazamos. Y en caso de que se llegue a producir algún tipo de responsabilidad de algún miembro del ejército nacional, seremos inflexibles y seremos indudablemente muy severos en esta situación porque consideramos que es un hecho inaceptable que no se puede presentar. Con el propósito de fortalecer este trabajo conjunto y hacer frente a todo este tipo de amenazas. ¿Qué significa esto? Que cada vez debemos fortalecer aún más la inteligencia, cada vez debemos fortalecer aún más la contrainteligencia. Bueno, ahí están las chuzadas. Todavía no se tiene claro de dónde vienen, hacia dónde van, pero indirectamente ya parecería que los militares nuevamente se verían involucrados. Hay una parte de la seguridad del Estado. La seguridad del Estado. Y el presidente Santos ha dicho que esto es una guerra sucia, confabulada en su contra. ¿Es esto una guerra sucia o estamos hablando de que, como lo decíamos, ahora prácticamente el mundo entero está chuzado? Aquí pasamos de la cortina Andrómeda a la cortina ahora de los cuadros de Botero. Pero una cortina que se está atrapando de tapar quejos. Claro, lo que está atrapando, claro. La verdad del asunto es que algo tenía que haber hecho la inteligencia frente a incluso a los mismos negociadores en La Habana, pero de la guerrilla, donde daba cuenta de una cantidad de conversaciones y de movimientos que claramente no apuntaban al tema de la paz. El gobierno no sabía, el gobierno encontró una forma de patear la mesa y tratar de evitar que esos elementos que ya venía teniendo el ejército sobre el tema en particular eventualmente pudieran implosionar el proceso de paz. Entonces el gobierno lo que ha venido es echando una cortina de forma. La que hay que chuzarán de distintas partes, que no está claro. Y a lo que voy, y les planteo como una inquietud. ¿Es acaso estas chuzadas que vimos la base Andrómeda, que vimos que prácticamente de lo que dijo la revista Semana, estaban chuzados los negociadores en La Habana, que todavía no hay las pruebas? ¿Sobre esto es la cortina que está tratando de tapar? ¿Es que Fidel Castro no los tiene chuzados, a ellos en La Habana, a todos? Es la cortina que está tratando de tapar un recorte en las fuerzas militares que venían con el posconflicto. ¿Es un manejo, es un desprestigio que se les trae a las fuerzas militares? Claro, ese es el tema de fondo. Lo que se está discutiendo en este momento es si esas fuerzas, la fuerza pública hoy, que es una fuerza para la guerra, es la misma fuerza que se va a requerir para la paz. Lo cual implica unas reducciones de fondo y un cambio en orientación de la fuerza pública en Colombia. Pero todo el mundo sabe que cuando hay una paz, ¿qué pasó en Salvador? La violencia se intensificó después de la paz porque los grupos tenían control de afuera. Hay una mutación. Claro, entonces ¿qué ocurre? Tenemos casi el 70% del territorio sin infraestructura, sin presencia del Estado, donde está la mayor riqueza de este país, el oro, el coltán, el petróleo, todas esas cosas, y eso va a quedar, y las cultivos de coca, eso va a requerir unas tropas, pero ya... Yo quiero escuchar su punto de vista. Pero mire, lo hacemos en otro, tiene que ponerse punto final a la idea de que hay enemigo interior, de la vieja doctrina norteamericana de seguridad nacional. Hay que ponerle punto final a la idea de que aquí se puede hacer limpieza social, con mendigos y con... No, aquí tiene que haber un criterio en que lo humano valga por encima de lo demás. Y me parece que el tema de lo que está planteado con la inteligencia militar está provocando, lo que ya decía el comienzo, una crisis de fondo. Esa crisis tiene que ver con la corrupción en las contrataciones, tiene que ver con los comerciantes de armas que se han enriquecido con la guerra. Pero es un tema que está de investigación, y no lo digo yo, las investigaciones mismas lo dicen, van dos años en investigación, van tres años en investigación. Lo del presidente ha sido chuzada desde hace dos años. ¿Por qué empiezan a salir a puertas de la campaña, a puertas de seguir sentados en una mesa de negociación, a cuentagotas? Esto ya ha salido desde hace rato. Nosotros estamos chuzados. Los sectores de derechos humanos... Pero públicamente se lo ha hecho últimamente. Lo que decía el Salvador, una pregunta bien clara. ¿Por qué estos hechos, lo de Andrómena fue hace dos... Hace, vamos tres semanas en este tema. Y estos temas, lo que divulga la revista Semana fueron dos años atrás. ¿Por qué lo divulga en ese momento? ¿Por qué después salen con el cuento de los cuadros de Botero? Que, entre otra cosa, me parece una indelicadecia que el presidente de la República pida descuento. En otra cosa, por la majestad... José Félix, pero yo creo que ese es ya un tema mucho más irrelevante. Pero, César, ¿por qué cuenta botas en este momento? Que además hay una diferencia. Al principio lo hizo un medio nacional. Ahora lo hace un medio internacional. Yo quisiera plantear dos temas distintos. El primer tema es, ¿cuál es? José Félix, José Félix. Dos temas distintos para tratar de portarle... Uno es el control que hay en este momento sobre instrumentos de poder. Yo creo que la inteligencia puede ser un tema legal. En su discurso del presidente Obama... ¿Legal y necesaria o no? Yo creo que con orden judicial, claro. Es decir, yo no creo que un Estado pueda renunciar... O sea, un Estado pueda renunciar a... ¿Qué Estado no lo tiene? La ley de inteligencia lo dice con orden judicial. No, lo primero es que tiene que haber controles para el ejercicio de ese tipo de atribuciones. Y lo segundo tiene que ver con el tema del manejo de la información que tenemos todas las personas. Porque te voy a decir, ahora señalabas fuera de cámaras, que todos nosotros de alguna manera estamos de alguna manera siendo monitoreados por múltiples sistemas de información. Pero ya que el presidente de la República también lo está bien, entonces ¿quién puede estar tranquilo en Colombia hacia el presidente de la República? Pero termino mi intervención con esto. Yo creo que hay dos cosas que están aquí y que tenemos que reflexionar. Uno, los derechos de intimidad que tenemos todas las personas. Y que el presidente de la República también lo tiene. Por supuesto que sí. Y que obviamente yo comparto aquí, las personas de derecha son chuzadas, las personas de izquierda son chuzadas, los periodistas son chuzadas, los dirigentes gremiales... ¿Y por qué no empezamos a ver ahora en cuenta votas? No, perdona. A mí me chuzó el procurador maya sin autorización durante dos años y quedó impune. Porque aquí también hay como víctimas de primera y de segunda, chuzadores de primera y chuzadores de segunda. Y el presidente, José Félix, el presidente ha dicho, ¿no sería raro que en los próximos días y hasta que finalice la campaña circule nuevos comunicados cuya publicación se busca afectar mi nombre y el de mi gobierno? Es decir, ¿esto es un curarse en sano a lo que vamos a ver dentro de pocos días? De una vez debería el presidente de la república develar la totalidad de la información que supuestamente está recaudada. Porque habla más de mil correos. Pero correos personales. ¿Debe o no debe ser revelados correos personales que no afectan a la seguridad del Estado? Si él cree que hay alguna cosa que... Pero hay un derecho a la privacidad en Colombia. Que no es todo colombiano. Claro, claro. El gobierno propuso la ley de inteligencia y contrainteligencia con el pretexto de que había que regular, digamos, los temas de inteligencia. Y resulta que eso quedó más desregulado con la ley. Es que es un país... Porque lo que era de un conflicto militar en el caso de la chuzada delante de cinco años, con muchos presos, por ese motivo, hoy en día ya no es delito. Y se puede monitorear al aire permanentemente. ¿Quién garantiza? ¿Quién garantiza que no pueden chuzar a alguien a quien están monitoreando libremente sin necesidad de una orden judicial? Ese es el gran problema. Tengo que ir concluyendo rápidamente sus conclusiones sobre este tema. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos espera? ¿Qué va a pasar? ¿Es un desprestigio a las fuerzas militares? Yo tengo la sensación de que pronto vamos a... ¿Un manejo de campañas? Al... Probablemente al descubrimiento de que en el interior de las fuerzas militares hay personas que no están, digamos, como dicen ellos, copiándole totalmente al presidente. Que no están de acuerdo. Y que de alguna manera, lo que yo siento en los mensajes del gobierno es que están insinuando que vamos hacia allá. A que el gobierno siente que hay miembros de la fuerza pública que no están siguiendo la línea del gobierno. Y creo que eso pronto se va a... Pues, lo van a mencionar. Yo no sé si es cierto o no. Pero... Eso hace parte de la propaganda izquierda que quieren dar a las fuerzas armadas que ganaron la guerra. Y han lanzado una campaña negra sucia contra las fuerzas armadas. Desde luego, todas las fuerzas armadas del mundo, todas, y todo Estado en el mundo tiene que tener servicios de inteligencia. Sería una locura en un país como Colombia que no se tuviera... ¿Cuántos atentados se han evitado? Jaime. Es como los del Nobel. Gracias a veces. Cuando se... Vamos concluyendo. Jaime. Doctora, tiene que haber, desde luego, seguramente inteligencia y todo esto. Pero no puede haber dos gobiernos. Un gobierno que gobierna formalmente en la apariencia. Y otra cosa que por dentro del propio gobierno obstaculiza. Y el proceso de paz, las garantías para los sectores de la autonomía democrática. Que mayor y mayor... Hay que hacer una cosa muy concreta. Aquí chusa todo el mundo. Agencias internacionales, las agencias autorizadas para tal propósito y cualquier particular. Aquí no cabe la menor duda que aquí hay cualquier tipo de estructura para tal propósito. Pero lo segundo, a mí me parece terriblemente grave lo que acaba de decir César. Es decir, que aquí lo que está en juego, en el fondo, es la reputabilidad de la fuerza pública. Y si a la FARC ya le entregaron siete generales, lo que a mí me parece inadmisible es que le vayan a entregar ahora el paquete completo de lo que ellos están pretendiendo, que es una fuerza pública en los términos en que están pensando para el postconflicto. Con esto me voy agradeciéndoles a ustedes. Gracias por haber estado César, Jaime, José Félix, Alberto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Con esto concluimos 360 grados. Una visión global de la noticia. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.